Bienvenidos a esta ZF a nuestro estado. Nos sentimos muy honrados de que nos hayan elegido para invertir en el proyecto estratégico de movilidad y conducción autónoma. Proyecto que posicionará a Norboleón como el centro de ingeniería automotriz del país. Trabajaremos en colaboración para que su emprendimiento sea todo un éxito. Bienvenidos. Bienvenidos a la empresa ZF Grupo Alemán Sector Automotriz. Sin duda nos sentimos muy halagados que hayan seleccionado a Guadalupe. Bienvenidos ZF y que Nuevo León sea su hogar. Bienvenidos ZF a este gran estado que es Nuevo León. Quiero dar la más calurosa bienvenida a ZF Group. Quiero tomarme la oportunidad de darle la bienvenida al Grupo ZF al Parque Industrial Finza Guadalupe en Monterrey, Nuevo León. Gracias por ver el video.